El Reborn, el mundo desde México. Así es, me preguntan muchas cosas respecto de Venezuela. Y en Venezuela pasan muchas cosas y han pasado muchas cosas, pero para poder entender qué es lo que está sucediendo en Venezuela, basta un botón, una simple revisión de acontecimientos recientes. Todas estas manifestaciones que hoy vemos que han costado la vida a más de una decena de personas y han dejado más de una cincuentena de personas detenidas, comenzaron por unas manifestaciones de estudiantes ahí en San Cristóbal, en Táchira, para protestar en contra de la inseguridad que viven en sus planteles respectivos, en sus campos universitarios. Y la respuesta del gobierno no fue tomar acción para combatir esa inseguridad. ¿Acaso el gobierno está en contra de asumir la responsabilidad de la seguridad? Pues es su labor por excelencia hacerlo. Sin embargo, lejos de ello, no tomó acción alguna en materia de inseguridad y expulsó a dos diplomáticos estadounidenses. ¡Ah, caray! Bueno. Y entonces, ¿qué pasó? Lo único que se provocó por eso es que subieran de tono las manifestaciones y empezaron a subir de tono y a subir de tono. Y entonces el gobierno ha propuesto una conferencia de paz. Ha criticado a Estados Unidos. Ha criticado incluso a los artistas y las artistas por expresar sus propias opiniones, como lo es el caso muy destacado de Madonna, pero otros artistas que han expresado su rechazo en contra de Nicolás Maduro. ¿Pero ha tomado alguna medida en contra de la inseguridad? No. Entonces ahí está el problema. El gobierno de Venezuela es cierto que lo eligieron el pueblo venezolano, pero lo eligió para resolver los problemas de los venezolanos. No lo eligió para traer un discurso en donde arremete contra todo aquello que no piense como ellos. Es así de sencillo. Y así está el problema de la inseguridad, que no ha sido resuelto. Está el problema también de la economía, que tampoco ha sido resuelto y que hoy mantiene a Venezuela con una inflación de más del 50%, la mayor del mundo. El problema está también de la dependencia petrolera. ¿Se ha resuelto o no? Cada día dependen más del petróleo. El día que bajen los precios del petróleo, ¿qué va a pasar? Y entonces el grave problema es que el proyecto ideológico de Hugo Chávez ha utilizado al gobierno de Venezuela para obtener recursos y exportarlo en el mundo. Recursos que se tendrían que haber utilizado para resolver los problemas del pueblo venezolano. Y esto es lo que no ha ocurrido. Entonces es muy fácil decir, tiene la culpa los gringos porque me quieren sacar, tiene la culpa los artistas porque me critican y no piensan como yo. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿cuándo el gobierno de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro asumirán la responsabilidad de resolver los problemas de Venezuela, no del mundo? Porque fueron elegidos para resolver los problemas de Venezuela y no del mundo. La canica azul para Blue Report, Ciro de Costanzo. El Report, el mundo desde México.